mis queridos amigos bienvenidos a este jueves a un programa hiper especial es un privilegio es un honor y un gusto estar aquí con la güera más famosa la güera preferida de Monterrey es una creadora jueza y una persona que tiene muchísimo muchísimo carisma yo me siento muy privilegiado de poder compartir esto de antemano les voy a decir que el programa de hoy yo sé que muchas personas tienen la expectativa de que se van a tocar unos temas que son un poquito candentes que han generado división entre nosotros y eso es lo más importante para tanto para Mariana como para mí un saludo Mariana a tus fans a tu público ya ya estoy al aire sí claro que sí ok hola amigos cómo están me presento yo soy la güerita de oro del bullying Mariana MPK desde la ciudad de Monterrey Nuevo León México les envío un abrazo un beso un saludo y aquí públicamente antes de empezar le quiero dar un agradecimiento muy especial a mi compañero Mauro este por este esfuerzo que le ha dedicado por todo el tiempo que ha invertido para traer estas bullying entrevistas y por mí feliz de estar aquí es un privilegio es un privilegio que mujer más hermosa y carismática amigos pues antes que nada como yo ya sé la expectativa que tienen y créanme nosotros estamos preparados para esto tengo tengo algo que les quiero comunicar el esfuerzo de Mariana y mío hoy no es sembrar polémica ni hacer más divisiones al contrario y quiero hacer un hincapié muy fuerte en esto el hecho de que estos temas los vamos a tocar con Mariana fue estratégico de mi parte porque Mariana es una mujer y se le debe muchísimo respeto yo sé que a nosotros los vatos de repente pues a ustedes les vale madre y dicen lo que quieran pero si les voy a encargar muchísimo de que de que de que respeten a Mariana de todas formas estaré moderando yo sus interacciones respétense entre ustedes pueden debatir lo que quieran porque para eso es pero respétense amigos recuérdense que todos somos familia somos la familia más improbable porque paramos siendo familia a través de estos animalitos pero al final de cuentas somos carnales somos camaradas somos colegas véanlo como quieran y segundo de que como la güera es tan linda entonces de repente le van a poner un poquito más atención que la que le ponen a este pelón entonces está genial está genial poder tocar estos temas con ella y disfrutarlo también un poquito porque también a eso venimos amigos a ser felices y a compartir este hobby de los perros entonces con respecto porque yo sé yo yo sé ya cuáles temas son los que ustedes están afilando sus machetes no para para y sus lenguas y sus colmillos este con respecto a esto pues yo considero que estamos en un momento histórico hay mucha gente que dice que tal o que tal perro no existe a mí a mí me a mí me da risa porque imagínate mariana o sea cómo es posible que dicen que no existe o sea que nos lo imaginamos estaremos tan locos güera que nos estamos imaginando a los clean exotic y etcétera o yo no sé por o sea yo no comprendo o será que se están refiriendo a un estándar amiga y que tal vez no existe digamos un estándar según los registros que a ellos les gustan ya y las playeras que ellos compran o no sé pues existen o no existen pues son tendencia y hay que respetar hay que respetar a todos hay gente que los está criando y tenemos derecho a ponerle como nos dé la gana para empezar o no es totalmente correcto lo que pasa es que son cosas nuevas esto del del american bully del bully exotic es algo que ha ido evolucionando el exótico que hay ahorita en el 2022 no lo había hace siete años mauro si lo recuerdas hace siete años no se hablaba del nano no se hablaba del clean exotic y de repente pasan siete años y dicen güey si se puede decir güey no es no hay problema puede decir lo que tú quieras es tu show es tu programa esto es para ti ok dicen güey todavía no tienen el estándar del exótico normal bien definido y de repente nos traen algo que se llama kleenex o que están pendejos o qué onda esto es lo que dicen es la verdad claro que sí entonces antes de que empecemos porque ya ya yo creo que ya nos estamos emocionando quiero hacer un paréntesis y introducirlos a una dinámica primero que nada muchísimas gracias a la reina del bully carolina rico por esta gorra marca bam la marca del perrito y además la reina del bully les trae unas blusas para dama para rifar en guatemala yo se las estaré enviando a donde estén en el territorio guatemalteco totalmente gratis chicas chicas bueno y si eres un vato que se identifica como mujer también carnal no te preocupes nosotros somos open minded y apoyamos todo tipo de todo tipo de tendencias vean esta 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 blusa rosada creo que por la iluminación que yo utilizo perdóname güerita te voy a tapar tantito tenemos esta blusa rosada esta es ese esta buena como para una niña y tenemos una color negro tenemos este modelo también ahí vamos a ponernos de acuerdo esta es mi favorita porque checa esta 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 es de carolina queen bully esta no la había visto antes y me encanta entonces cuál es la dinámica para poderse ganar esas playeras estas camisetas de dama en los comentarios mientras estamos hablando publiquen una captura de pantalla donde aparece que le han dado like a carolina rico la reina del bully y yo la estaré rifando entre las damas o los hombres que se identifiquen como mujer aquí no discriminamos a nadie y se las estaré enviando totalmente gratis al finalizar el programa en digamos al finalizar el programa ya no pueden seguir posteando y a brevedad digamos mañana o más tarde yo les estaré diciendo quien ganó que hay amigos además además estoy muy emocionado güera porque hoy tengo la presentación de gory mix gory mix es el suplemento completo universal diseñado para el bully game es un producto que yo desarrollé que yo he estado utilizando en los últimos meses con mis propios ejemplares y te voy a contar por qué güera porque ponle yo vi que tenía que dar cómo se llama esto ácido fólico en grandes cantidades para evitar el labio leporino yo me di cuenta además de que cuando utilizamos sobre todo cuando utilizamos concentrados este los bullies son bastante particulares a nosotros nos gusta que se vean mamalones entonces necesitan un poquito más de contenido calórico además los cachorros tienden a porque crecen muy rápido tienen mucho hueso tienden a tener algunas imperfección citas que se corrigen con vitamina d y con calcio las hembras los cachorros son muy tragones las hembras necesitan calcio extra a la hora de dar leche entonces este producto saca leche yo lo tengo comprobado porque lo he utilizado durante varios meses lo tenía en secreto pero ahora ya está listo para salir al mercado es envío gratis en toda la república de guatemala amigos así que pidan su gory mix además además gory mix les trae porque ya saben que yo soy bastante creativo no gory mix les trae estos trofeos son los trofeos más chiquitos del mundo chequen este es un trofeo diseño exclusivo de gory mix y por qué es que existe este trofeo bueno la verdad es que está chingo a mí me gusta yo me quedé con un par este modelo yo le puse el sapo de oro porque está inspirado en mi perro el sapo pero qué es lo que va a suceder no así no tal cual no tal cual pues pero pero en un en un empaque especializado para que no se contamine el gory mix esto va a ir adentro de uno de cada cinco botes va a llevar un sapo de oro la razón las personas que tengan el sapo de oro van a participar en la rifa de una monta del sapo vean amigos y además tenemos gorras tenemos playeras y tenemos muchos premios más como parte de la fidelización de la marca entonces ya se la saben amigos gory mix es el suplemento universal es lo único que necesitan para sus bullies ya sea que esté en etapa de desarrollo de preparación para eventos en reproducción se están dando leche lo que sea para el pelo es muy bueno está hecho a base de está hecho a base de res y de atún entonces tiene aceites grasos omega 3 es es una chulada cuando les digo que es universal es universal crean o camaradas entonces ya se la saben pueden pedir su gory mix y hay envío gratis en toda guatemala la presentación trae dos libras para que lo usen con ganas y les abunde y les funcione dicho eso ya bueno ya terminamos los anuncios güerita no hay problema tú síguelo yo no tengo ningún problema con eso ya 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 estamos listos ya estamos listos entonces antes de empezar los madrazos vamos a platicar un poquito porque es un privilegio estar con esta mujer aquí y cuéntanos cuéntanos un poquito güera cómo cómo fue tu infancia dónde creciste tú yo nací y crecí aquí en la ciudad de salinas victoria nuevo león o sea aquí cerca de monterrey toda mi vida toda mi vida soy cien por ciento mexicana soy más regia que el cerro de la silla acá en méxico hay un cerro que es emblema de monterrey este soy un poquito normal por mis padres porque porque yo soy muy alta si te diste cuenta y yo te quería preguntar eso cómo y por qué eres tan bueno yo soy yo soy como te has dado cuenta yo soy al revés no pero pero tus papás son grandes duera son mi papá es irlandés y mi mamá mexicana hicieron ese proyecto y nací yo entonces un exótico ajá sí entonces de este proyecto de esta línea de sangres este choque de sangres que hubo ahí de ese choque de sangres que hubo ahí como que ganó más la el gen en mí el gen de mi padre entonces pues bueno aquí estoy se nos desconectó la wera amigos que habrá sido le vamos a dar un minuto para regresar para mientras esta ya nos está llamando espérense un ratito para mientras pues yo lo que quería hacer era leerles unos comentarios por si la wera se nos va demasiado tiempo pero ustedes ni se preocupen listo qué onda el perro el perro te se tropezó con el cable o algo bueno bueno nos escuchas todo bien sí todo bien se cortó la llamada no te preocupes ya estamos de regreso entonces en qué nos quedamos en el choque de sangres y el cierro de la silla ok este primero quiero pedir un poco una disculpa antes de decir son 100% regia y ahora que fui a Querétaro se asustaron porque mi acento golpeado de repente les asusta pero no estoy enojada si se habla acá ok así que por ese lado todo bien mi nacimiento en el en el ambiente game fue aproximadamente hace entre siete y ocho años aproximadamente poco más poco menos este mi primer bully me lo regalaron yo no conocía la raza yo no sabía qué onda con el american bully ni con el exótico ni sabía que maura casasola existía ni nada nada absolutamente nada este y de ahí este un amigo de acá de monterrey en un grupo de monterrey que ya no existe tampoco el grupo pero mi amigo ricardo de la fuente anunció a mi primer ejemplar que se llama junior es un exótico pocket y de ahí inicie 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 nunca planeé estar de en el nivel donde estoy ahorita nunca pensé ser una imagen de nada nunca pensé estar en un show como invitada ni como juez ni como nada simplemente como yo le digo a muchos a mí se me entregó el título y después cursé la carrera este fue como una bolita de nieve que aventaron de arriba de la montaña y fue creciendo 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 ya no la pudieron detener y pues bueno nació mariana mfk o como me dicen allí en eeuu mariana mpk mpiq mpk mpk mariana mpk mpk mariana mira marianne y qué quiere decir el mpk 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 son las iniciales de mis hijos nadie lo sabe de es mi marca mpk es mi marca este este es mi nombre, M de Mariana, P de Paulette y K de Caleb, de Caleb, son los nombres de mis hijos. Oye, normalmente la K es de Kenel. Sí, todo el mundo dice eso. La K debería ser de Kenel, bueno, mira qué chistoso. Pues, y actualmente eres una de las creadoras que más vende, esa es la impresión que yo tengo tuya. Ah, bueno, pues gracias por esa impresión. ¿Te dedicas solo a esto, Mariana, o eres de esa gente que dice, no, yo solo lo hago por hobby. No, yo lo hago por negocio. Yo no, yo no vengo con ganas aquí, esto si pierdo no importa, porque no hiere mis sentimientos. Ay, no, es los que dicen eso es mentira, Mauro, están mintiendo, les va a crecer una narizota. No, no es cierto. Son los que más feria hacen, va, ¿o no? Sí, tiene. No, espérate, no dudo que haya gente que esté en esto, por decir, me gusta, este, y tengo mucho amor a la raza, pero yo pienso que cuando es amor a la raza y te gusta una raza, pues tienes uno, dos, o a lo mejor tres perros, no quince ni treinta, entonces cuando ya tienes quince o treinta, pues yo digo que ya no es tanto amor a la raza, sino que ya le viste otro tipo de amor. el amor de mi vida. Claro, y el de la mía, por Dios. Verdad que sí, compartimos, compartimos un amor en común. No, lo que es, lo que es, estoy aquí por negocio, estoy aquí, sí me gusta, me encanta, mi fuerte es la crianza, yo amo estar encerrada en mi cuarto de maternidad, con mis parideras, con mis hembras, con mi incubadora, con mi leche, con mis biberones, sondeando, yo amo estar ahí, cuando te agarro meses de crianza, yo me interno ahí, desaparezco, este, ¿por qué? Porque a mí, eso yo lo hago con muchísima pasión, esfuerzo, pero también porque hay, este, un beneficio en eso, ¿no? Una, un tesoro al final del arco iris, ¿no? Una luz al final del túnel, claramente. Claro. Sí, oye, pero ahorita la situación en Monterrey no está tan sencilla para, para, para los creadores, y así como tú, ¿no? Que, que tienen un consumo de agua muy alto, y las temperaturas también están bastante hot. ¿Cómo, cómo le haces con eso? Ay, Mauro, qué buen punto. No sé si allá en Guatemala se mencione de la sequía que está, ahora bien, estamos ahorita viviendo aquí en la, en la Sultana del Norte, pero aquí en México, hasta en el fútbol, o sea, no, entre equipos, nos gana alguien acá, y dicen, sí, aparte de que te ganamos, nos llevamos tu agua, o sea, así, de plano, yo no puedo subir una foto donde estoy escalando una montaña, pues, sin comentarios de, lo que tiene que hacer la güera para irse a bañar, o sea, mande. No, es en serio, es en serio, no estoy jugando. Es, criar American Bully, tener un perro de la raza que tú gustes, tener un kennel ahorita acá, es algo muy difícil. Realmente, fuera de juego, y de las bromas, y de los memes, no tienen idea lo que estamos viviendo entre 47 y 50 grados centígrados, y no haber agua. Tener que salir, porque no podemos pagar una, una pipa para llenar los tinacos, entonces, no podemos llenar los tinacos si no hay agua. Entonces, tener que salir a, con botes, con tambos, a buscar agua para traer a tu kennel, es algo muy fuerte, un tema muy importante ahorita. Este, tenemos que tener acondicionado, yo a mi que en él les puse clima, cerré todo el área donde los tenía, y les puse clima, y aparte, este, agua, consumen mucha agua. Claro que los he hecho, y he trabajado ya en muchos años, de que sean resistentes al calor, ¿no? Pero aún así, este, yo no los tengo en lugares calientes, los tengo en lugares frescos, y es una inversión de dinero para lograr eso, y una inversión ahorita de tiempo, en ir a conseguir agua para traerla a, a los perros, para traerlo para tu propio consumo, el agua potable, hubo un momento donde no había, donde llegabas a Walmart, en H-E-V, Soriana, lo que sea, cualquier tienda, y no había agua potable. Impresionante, este, vivir este tipo de situaciones, cuando de Monterrey es la ciudad que se puede decir, que nuestros impuestos mantienen a toda la República Mexicana, es una de las ciudades más ricas aquí en México, y no tenemos agua, y no podemos comprar agua, no puede, aún más, por más que disparamos a las nubes y bombardean, y no sé qué tanto hacen, no hay agua, y los, ha habido una muerte en sementales, en, en este lado, como no tienes idea, de repente veo en los grupos de Monterrey, se me murió mi semental gracias al agua, y, y cosas así, cosas muy tristes. Pero, pero, ¿por qué se mueven directamente? Golpe de calor, deshidratación. Por golpe de calor, por golpe de calor. Por golpe de calor y porque no se puede hacer nada para refrescarlos, digamos. Así es, cuando hay un golpe de calor, por lo que recorres es agua y hielo, ¿no? Lo primero. Entonces, no hay agua, y a la, y el hielo no dura mucho por las altas temperaturas. Es un tema ahorita muy complicado y difícil ahorita en el norte del país. Bueno, no en el norte, sino en esta ciudad, en este estado, Nuevo León, porque somos el único que batalla con agua. Tú te vas allá a Querétaro, Guadalajara, a Guanajuato, y están que se inundan de agua, y aquí no tenemos agua. Qué mala suerte. Y, y, y sucedieron unas cosas muy curiosas, fue por ahí también de que se, se, se secó una represa y empezaron a aparecer cadáveres, y tesoros, y carros, y todo, ahí fue, ¿no? Eh, de que aparecieron cadáveres, no, se aparecieron, este, carros, tambos, y cosas así adentro de las presas, porque las presas, te estoy hablando que son hectáreas y hectáreas con una altura, no sé, de cincuenta metros de altura, y ahorita están vacías. Tenemos tres, y ahorita no hay nada, nada, absolutamente nada en las presas. Ay, no, es un tema que la verdad, no dudo que algún comentario ahorita esté poniéndome, ya bañate, güerita, o algo así, o sea, de verdad, de verdad, es algún tema que yo digo, no saben qué es estar ahorita en, 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 en esto, que es, ¿a dónde voy a salir por agua potable para tomar? ¿A dónde voy a salir? No, no, es un tema muy complicado en estos momentos aquí en la ciudad. Sí, güera, y, y con mucho respeto te pregunto. Sí, claro. ¿Te bañaste? Ay, Mauro, vas a ir. Bueno, eso es que no, amigos, pero no. Ah, bueno, 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 está bien, pero igual nadie te va a juzgar, te ves hermosa, así como estás, así como sea. Ay, de verdad, ando, ando en pijama, y casi creo. Bueno, amiga, y, y entonces, pero, lo que la gente no entiende es de que formar una carrera en este rollo es complejo, es, es muy complejo, y, y tiene sus altos y bajos, como cualquier persona, digamos, que está en, en el ojo público. Recientemente, creo que fue este año, hubo una situación que se dio, porque así como mucha gente, pues, te, te ha exaltado, te ha dado el lugar que te mereces, también hay mucha gente que está muy rapiñosa, ¿no? Está viendo nada más, eh, cómo, cómo ponerte en mal, y hubo, hubo un juzgamiento que hiciste, güera, que se te criticó muchísimo, y, y yo creo que sí, bastante. Te hicieron más famosa, la verdad es que te hicieron más famosa, o sea, que tú no te preocupes. Sí, me hicieron más famosa. No, de hecho, cuando estaba pasando, yo hasta compartía lo que me estaban subiendo, y les daba la, y los comentaba, y decía, porque una, el que nada debe, nada teme. Si me das oportunidad, a través de tu ventana, lo voy a explicar. Si me das oportunidad. Sí, puedo colocar a la gente en contexto nada más, porque recuérdate que eso tal vez, yo que estoy bastante metido en el medio de México, y Guatemala, que está muy cerca, pero ponle, me imagino que los amigos en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, que nos están viendo toda parte, de todas partes de Sudamérica, Colombia, saludos, por cierto, saludos. Saludos. Saludos, saludos, saludos. Tal vez nos enteraron. Lo que pasa es de que, y eso es lo que vamos a hablar hoy con la güera, de que hay mucha ignorancia, y hay, y hay, y hay mucha falta de información. El, el stack-off no es donde se juzga al perro más recto. No. En el stack-off se juzgan por dos parámetros básicos. Número uno, la, la disciplina y la obediencia del animal de quedarse quieto. Sencillo. O sea, para eso no tiene que tener ninguna estructura, nada más tiene que tener la capacidad de quedarse quieto. Y dos, que es muy importante también, es el front. O sea, cómo se ve el front, ¿ya? Entonces, incluso, pues, ya empezaron algunos stack-off de perros sentados, porque, este, bueno, pero no vamos a adentrarnos en eso. Entonces, ese día la güera, eh, otra cosa que no se acostumbra es de que se ve en diferentes lugares. Pues, normalmente, el ganador del stack-off es uno. Y ese día hubo diferentes lugares, y entonces, el tercer lugar que dio la güera fue cuestionado. Yo vi al animal, güera, yo voy a opinar. Adelante. Yo lo vi, y lo que tenía era de que tenía, pues, un swayback bastante fuerte. Tenía, 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 eh, tenía su espaldita vencida. Pero, y, y, y también las tomas que sacaron de eso para criticarte fueron maliciosas, porque fueron de helado, etcétera, etcétera. Nunca nadie enfocó lo que tuviste, ¿ya? Bueno, entonces, esa es la historia, amigos. Es la ignorancia, es la ignorancia. Esa es la historia, amigos. Ahora la güera nos va a contar bien cómo se vivió el momento. Primero quiero decirles algo. Una, yo no hace, antes de entrar en este tema, porque si a mí se me armó una polémica mundial, en Estados Unidos se me armó una polémica, en España se me armó una polémica, en, no sé, sin Guatemala, en Perú, en todas partes estaba hablando de, de eso, y yo, la verdad, a mí me dio risa porque dije, ni estuvieron, ni saben qué, qué categoría juzgué, pero bueno, está bien, no pasa nada. Y Mauro Maurita me pregunta, güera, ¿te puedo preguntar esto? Y yo le dije, claro que sí. Sí, por supuesto, ¿por qué no voy a querer una aclarar eso? Para empezar. Una, es la categoría del stay-off. ¿Qué significa? Estate quieto. O segunda, no le di el primer lugar a ese ejemplar. Si escucharon, no se lo di. Ganó un tricolor, que ese ni siquiera se habló. Pobrecito, el dueño del primer lugar, eh, bueno, fue un tricolor, se quedó quieto, bien estructurado, no, no, cállate, otro rollo. El segundo lugar, se lo di al segundo, que se estuvo quieto. Y el tercer lugar, se lo di al tercero, que se quedó quieto. Si ese ejemplar, eh, le di un, una moña, fue porque se quedó quieta, no porque estuviera bien estructurada, no porque tuviera la cabeza grande, no porque estaba juzgando una categoría. Y en esa categoría no se juzgaba, eh, otra cosa más que era el stay-off, el estate quieto. Entonces, de aclarando la duda, si hay alguna pregunta, este, por mí encantada de resolverla. Vamos a ver, yo estaba viendo los comentarios y la gente, la verdad es de que todos te están chuleando, eh, toda la gente, eh, está opinando cosas bien bonitas. Nadie, nadie nos ha tirado un tema difícil. De todas formas, pues, este es un, este es un espacio para, para, para debatir un poquito y para, y para, para poder dilucidar algunos conceptos. Eh, muchísimas gracias, amigos, por todos sus comentarios y todo ese cariño, todo, todo, todo ese feeling, todo ese flow que están tirando ahí. Voy a, voy a, voy a hacer unos saluditos, eh, güera, aprovechando. Eh, Rula Monterroso, Eric Gatica, eh, Héctor Galicia, Máster, un fuerte abrazo, Monkey Mix, Esteban Tuesca, Víctor, Juan Serrato, Pedro Guerrero, Willer Barajas, Ima, Emisael Alvarado, saludos, carnal, Miguel Vicente, Tati, saludos, Tati, felicidades a la nueva jueza, Juan Serrato, a Bolivia, Tati, Juan Serrato, Mándame un trofeo, carnal, vamos a South Padre en, 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 en noviembre, recuérdame que te, te voy a llevar uno, pero más, más grande. Este, Sangre Real, ¿cómo estás, mi hermano? Al, al Full, claro que sí, Mario Roberto Sil, José Lito, Carlos Ruiz, Ricardo Monzón, Nelson Duarte, Manuel Bézalazar, saludos a Perú, mi hermano, Armando Marfil, Marcelo Fraga, Bárbara Treviño, Infinity Bulls, vaya mi hermano, Arce R González, Jesús GT, saludos, mi hermano, nos vemos pronto, igual, Armando Barrera, un gusto, un gran gusto, mi hermano, igualmente saludarlos en, saludarte en persona, German, German, Antonio Garza, dice que pareces hija de Samuel, no sé quién es Samuel, pero pareces hija de él, dice Antonio. Garza, desde ahorita, tus comentarios no cuentan, ¿eh? De acuerdo, bye. German, German, Marco Rodríguez, mi hermano, un fuerte abrazo, te quiero mucho, brother, tenemos de hecho, ahora que me recuerdo, tengo aquí un par de premios de lo, de, de un, un material que mandaste para inseminaciones que quiero mostrar. Alexis Prado, Negriti Castillo, también, a cuarenta grados, dice, él está en Puerto Barrio, Guatemala, donde también es calientísimo, J. Ceci Fuentes, Cris, Sandre, Ángel, Yael, Angmich, Antonio Garza, sigue, 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 Daniel Baquiro, Gisil Castillo, son un montón, amigos, Jorge, voy a apurarme, güera, Hugo Sánchez, Elvis, Villanueva, Richard, Bárbara Treviño, Alex de León, César Rendón Solís, son, ah, qué, 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 qué montón de apoyo, amigos, ya voy a parar, porque si no, no tenemos programa, pero los quiero mucho, y recuérdense que tanto yo como la güera vamos a revisar los comentarios al finalizar el programa, y dentro de un rato nos vamos a tomar un momentito también para, para poder ver si comentan acerca de los conceptos que nos vamos a fogear un poco. Sí los estoy leyendo, ¿eh? Sí los estoy leyendo. Cuando Mauro me dé ahí, este, contesto cualquier pregunta que me hagan, sin problema, ¿eh? Aquí los estoy leyendo, y les estoy dando, me encanta. Güerita, recuérdate que este es tu programa, y me puedes interrumpir cuando quieras para hacer lo que tú quieras, y atender a la gente que, que tanto leí tres, tres preguntas que, ¿qué pasó con el ocho dieciocho? El ocho dieciocho dejó de existir cuando me salí. Gracias. ¡Bum! Ok, ok. Paco Rodríguez se está mandando besitos. Paco, cuidado, si tu mujer mira esto, vas a dormir hoy con tus canes, hermano. Leopoldo Milton Lazo, belleza más inteligencia mezclada, y una muy buena jueza y creadora, pronto lo esperamos en Perú. Es que no sabes, en Guatemala, Perú, Colombia, Paraguay, no sabes hasta de Colombia, Venezuela, los mensajes, que no sé si viste las capturas, mensajes que me llegaron, comentarios, de vamos a tenerlo en Chile, amigo de Chile, un beso, un saludo, de verdad, empiecen las preguntas, de verdad, aquí estamos para responderle, esto no es, dice Mauro que este es mi programa, pero realmente es de ustedes, porque la gente que me sigue yo me debo a ella, gracias a ustedes, el día de hoy estoy aquí. Qué linda, qué linda. Bueno, entonces, platicando un poquito, voy a tirar la primera piedra, para empezar un poquito. Fíjense que yo les quiero contar nada más una anécdota, porque yo no los vengo a sermonear, amiguitos, no. No, mis hermanos, no, mis carnales, pues esto es algo en lo que todos estamos involucrados, algunos de diferentes formas, a mí me, lo único que sí les voy a decir es de que a mí me causa curiosidad, como hay ciertas personas en redes sociales, que hablan como unas grandes autoridades en la materia, y yo nunca los he visto en un show. Me causa curiosidad que hay mucha gente que no aporta nada, pero sí tira hate y no le da vergüenza. Pero más me causa, pero más me causa mi curiosidad, cómo es de que tienen, tienen público. Y entonces yo al público le hago un llamado a poner atención, primero, de quién es la persona que está hablando y con qué mérito lo está haciendo, porque hay mucha gente que es bastante destroyer, güerita. Y bastante. Y lo siento, y yo lo siento mucho, porque ustedes saben que yo soy muy positivo. Yo creo que es la primera vez que voy a decir algo que tal vez no es tan positivo, y me disculpo de antemano. Pero yo creo que vale la pena y que y que y que sobre todo. Habla nada más porque tienen un celular y se les hace muy fácil hablar, Mauro. Pero realmente todos los organizadores de evento no tienes la idea, la inversión que hacen para hacer un evento de perros. Esto del bully game no sería como es el día de hoy sin ellos que se parten, se quedan, se parten primero el esfuerzo que hacen. Yo recuerdo en el último evento donde estuvimos tú y yo solo mero estaba rendido. La reina estaba casi con las piernas inflamadas de atender a toda la gente. Rentaron un lugar, este rentaron un lugar y realmente les costó un dineral ese lugar. Pusieron pasto en el escenario, trajeron muy buenos jueces, llevaron una edecal que estuvo de primer nivel. Acá en México yo los yo le estuve anunciando y les dije sangre nueva, papá. Vayan a echarse el chotaco de ojo y pidan permiso y vayan con el permiso y es hacerse toda la orden de tacos. No pasa nada. Y así sea esta Barbie. Sí, preciosísima y además bien 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 linda su personalidad. Y además no se olviden de su host oficial, su servidor, Mauro Casasola. Desde Guatemala te trajimos a tierras mexicanas nada más porque nos porque los organizadores aventaron la la casa por la ventana. Dijeron, órale, vamos a darle. Realmente las personas que juzgan, señalan, ponen el dedo y critican un organizador de evento en el nivel que sea porque hay eventos pequeños y hay eventos grandes y este fue un evento grande y los que señalan no tienen la puta idea de 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 lo que están hablando. No tienen idea, no no sé cómo darme expresar de una manera correcta sin que se oiga ofensivo. Pues es que como alguien que no alguien que no hace nada, ¿cómo va a criticar a los que están dejando todo en la cancha? O sea, todos los que estuvimos ahí. ¿Tú, Mauro? ¿Tú, Mauro? ¿Tú, Mauro? ¿Homero? Todos los que el esfuerzo, la inversión, el dinero, el tiempo. El corazón, el amor, al game, a la gente, a lo que estamos haciendo. Ahorita con la con la pregunta que me hiciste al principio del del argüente por el jueceo, eso que ni supieron cómo estuvo, pero a cómo se me vinieron encima. O bueno, se fueron encima, a mí me valió la neta. ¿Por qué? Porque yo sabía qué onda, ¿va? Yo estaba tranquila. Este, son muy, muy dados a, pero realmente si ese mismo jueceo lo hubiera hecho X, que no es fuera conocido, no se hubiera armado como se armó. ¿Sí me explico? Pero el estar en la vitrina, en estar en la vista de todo el mundo, todos dicen, ay, qué padre, ay, qué padre. No, papacitos. Si supieran todos los que hemos estado honestos, el precio que hemos pagado, la inversión que hemos hecho, lo que hemos sacrificado hasta parejas, tiempo con los hijos, algunos hasta se han divorciado. Se ha hecho una inversión, como en la vida personal pagamos un precio, como en la vida pública. Yo no me puedo equivocar en nada, ni Mauro se puede equivocar en nada, ni Héctor se puede equivocar en nada, ni la reina se puede sin que se arque un pedo. O sea, si piensan que esto es fácil, no, no lo es. No lo es, para nada lo es. Además, además estamos inmersos, y hoy les voy a decir unas cosas que no les había contado, pero además estamos inmersos en unos pulsos de poder bastante fuertes. Entonces, en el momento que se cometen errores, pues hay diferentes bandos, por decir así, que se aprovechan, ¿no? Entonces, el trabajo se tiene que volver algo impecable. Y en medio de eso, es muy interesante cómo uno lo sigue disfrutando, ¿no? Y no le pierde el amor. Pues, mira, güera, yo les quiero contar una cosa que yo estaba reflexionando anoche. A ver, échatela. Y de verdad, esto es un secreto de mi trabajo, y pues posiblemente, pues no lo debería decir, pero se los voy a decir, porque hoy es el día. ¡Ah! Hoy es el día en que me voy a confesar. Miren, yo a veces hago, cuando se hace un contraste entre el Clean Exotic y el Exotic clásico, que lo ha llamado algunas personas, este, yo a veces en los videos que hago, ustedes saben que yo los quiero mucho a todos. Yo nunca hago una diferencia si un perrito es así o el otro perrito es asá. Nunca. Pero algunas veces, el público, desconsideradamente, hace comentarios bien feos acerca de algunos perritos a causa de sus faltas, ¿ya? Este, y yo, pues, como el administrador de, de, del medio, pues, me toca, pues, borrarlo, güera. Me toca banear a la persona, porque yo no, o sea, aquí pueden decir lo que ustedes quieran. Ojo, lo que no pueden es insultar ni al perro ni a la persona, porque todos tenemos derecho y todos merecemos respeto. Entonces, pero a menudo, yo tengo que borrar comentarios bien ofensivos, que no es la forma, acerca del perro o acerca de la persona que lo produjo, porque es, según el, el que comenta, pues, crueldad, ¿no? Y les digo una cosa, yo lo hago con mucho cariño y nunca lo comento y nunca lo utilizo en su contra. Yo respeto también al, 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 al tienen una idea, porque como les decía, somos una familia, estamos juntos en esto, y tal vez yo no produzco ese tipo de perro, pero sí reconozco el derecho que ustedes tienen de producirlo. Es correcto. Lo reconozco, lo reconozco y lo defiendo. Al día a día, al día a día en mi trabajo. Y ahora vienen gentes que producen ese tipo de perro y nos atacan a nosotros personalmente, güera. Y atacan a nuestros perros y nos tratan de denigrar, y nos traen, ¿por qué? Una pregunta, Mauro. Sí, dime. ¿Por qué crees tú que haya tanta confrontación de tu perro es el más deforme del mundo y, y el mío no, o cosas así, o, ¿por qué crees que haya? Yo he llegado a una respuesta, me he puesto mucho pensar, cada vez que me dicen, es que, eh, un ejemplo, tu bulldog sin orejas. Y yo digo, gracias a Dios, mi bulldog, me ha traído a donde estoy hoy sentada, a ser entrevistada por el mero mero de Mauro Casasola. El tuyo, tu ambi o tu perro, nada más que ha llevado a coleccionar papelitos en la pared, pero el mío no. Entonces, entonces, ¿de qué se trata? Si hay, si yo respeto tu trabajo, hace rato en un grupo de WhatsApp yo tuve un debate, no debate, más bien una felicitación. Yo felicité a un criador de ambi que ganó ahí en el show de Crétaro, ganó el primer lugar, hablando de inconformación. Lo juzgó mi compañero Igor. Y le dije, la neta, felicitaciones, güey. ¡Qué gran trabajo hiciste! No me gusta, no me gusta ese tipo de línea de sangre, pero reconozco el trabajo que has hecho con tu perro. ¿Por qué? Porque son perros que se entrenan, tienen que tener un entrenamiento diario para ser manejado de esa manera. Mira, ahí, y ahí se demostró tu, tu, tu esfuerzo, ¿no? Pero al exótico, perros deformes, perros suecos, bulldogs sin orejas, los que manejan eso no son creadores, son de la no sé qué, son de no sé qué tanto rollo. Y yo me quedo, es más fácil que nosotros como creadores de exóticos, felicitemos a los creadores del ambi, que los creadores del ambi, vengan y nos digan, buen trabajo. Bueno, pues de antemano yo voy a, yo, yo voy a pedir una, una disculpa, porque yo considero que el, el bully game es uno y es unido. Así es. Y eso implica ambi, exótico, bulldogs, fluffies, hairless, y nanos, y clean, y los que se vayan a inventar pasado mañana, jurenlo que yo voy a estar ahí con mi cámara celebrándolos y abrazándolos y dándoles todo mi corazón. Eso es lo que yo pienso. Pero la gente que, la gente que ataca es porque tiene miedo, porque sabe que está perdiendo una cuota de mercado. Yo lo he querido, lo voy a decir en palabras bien cortas. Esto les está costando varo, les está costando plata, les está costando pisto, les está costando dinero. Entonces, por eso atacan. Y como no quieren, no quieren participar del cambio, mira güera, yo lo he dicho muchas veces. O sea, yo estuve ahí cuando empezó el American Bully y los operadores de Pitbull decían que era una porquería. Sí, me acuerdo. Que no servía para pelear, que no servía para pelear. Entonces, la gente del American Bully decía. Que no eran 100% funcionales. Que no servían para pelear, decían los vatos aquí, los que peleaban los Pitbull. Entonces, la gente del American Bully contestaba, no, pero no es para pelear. Este perro es de exhibición. Bueno, el exótico igual. El exótico no va a ir a ganar a una pista de la de ustedes, pero respetémoslo. Yo sé que está vendiendo más que ustedes, lo sentimos mucho. Si quieren, les vendo un ejemplar para que empiecen. O sea, mi amigo Marco Rodríguez dice que son cholos y pandilleros, me dijo un ojete. Y es cierto. Es cierto. No, pero es su cuota de mercado la que están defendiendo. Sí, 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 sí. Pero se ponen, yo siento que la energía es equivocada. Correcto. Creo que la forma no es esa y creo que el público tiene que encontrar a estos trolls y decir, oye, esta persona cada vez que hace un video habla mal de los demás. Oye, esta persona es un, es un, es una influencia negativa en la comunidad. Oye, esta persona no va a shows, no cría chidos, no hace nada por la raza, ni por nosotros, porque la raza más importante somos nosotros, los cholos y los pandilleros, güera. Sí. No hace nada por la raza y solo tira hate y tira hate y tira hate. Y yo los veo como niños. Y yo he visto, yo vi un post recientemente que decía, este, ¿por qué no ponen mejor? Solo cómprenme a mí, solo pónganme atención a mí. Porque así es como se ven, como niños diciendo, ay, solo yo, solo yo, solo yo. Acepten que hay una, hay una pluralidad. Hay algo que yo sí quiero comentar y también lo platiqué hace días con un criador de AMBI, no de exótico de AMBI, porque aunque algunos nos crean contrarios, este criador y yo somos muy grandes amigos y compañeros en, en cómo se dice, en nuestra vida privada, pero en público somos enemigos de perros, de raza, de líneas de raza. Y yo le decía, fíjate que a mí me da tristeza, que tan siquiera aquí en México, no sea allá en Guatemala, pero aquí en México, cada cierto tiempo hace años se hacían muchos eventos a BKC. Y se veían ustedes viajar con sus perros, sus mesas especiales donde ponían al perro para cepillarlo, este, sus bien trajeados entraban a RIF para que le dieran a su perro sus puntos y que lleguen a ser campeones. En A BKC estoy hablando. Ahorita si hay un evento al año, A BKC aquí en México es mucho, ha desaparecido, ha desaparecido mucho. Y yo le dije a mi criador, a mi amigo, le dije, ¿por qué crees que sea? Y él me dijo, porque no han querido evolucionar, güera. Se han quedado en los ambi apitbulados y no han querido evolucionar. No han querido saltar a que esto es una evolución, evolución. No es de moda, es un trabajo de años que ha ido evolucionando. No es lo que está en la moda, él me decía. Y yo le dije, tienes razón, tienes razón, güey. Así es. No han querido evolucionar y lamentablemente ustedes solos están causando que sus propios ambis deje de haber tantos eventos como eso. Ahorita está pegando el WK, que son eventos 100% ambis. Y realmente yo deseo que se vuelva a encender lo que tenían encendido, porque el ambi es muy importante para el mundo gay, para el bullying game. Es muy, muy importante. Y deben volver a activar eso y deben de evolucionar y deben de volver a aprenderse, a verse los señores trajeados en el ring, a verse las señoras trajeadas en el ring. Y como debe de ser. ¿Por qué? Porque nosotros en el exótico lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Y no nos vamos a detener por las críticas ni los señalamientos. Nosotros ahorita está el Clean Exotic. Ah, guau, todo el mundo trae un pedo con el Clean Exotic. Ahorita te voy a dar mi opinión. Discúlpame, pero me voy a atrever a hablar del tema. Y al rato va a haber otra categoría y vamos a juzgar esa categoría y vamos a ir evolucionando y nadie nos va a detener. Entonces al American Bully, ¿cómo le dicen acá en Monterrey, aquí en México? El real American Bully debe de evolucionar y se deben de volver a activar y deben de volver a hacer sus eventos para que vuelva a descenderse a como nosotros estamos teniendo. Hay un evento de American Bully y hay 20 eventos de exóticos. O sea, realmente esto es algo que a mí me encanta 100% familiar. Mi hijo, en el evento de Querétaro, yo le comentaba a la esposa de mi amigo Héctor Galicia, a la dama, le decía, pobrecito de mi hijo, le tocó nacer cuando yo empecé a criar y estaba yo dentro de la paridera poniéndole el cachorro a la hembra y amamantando a mi hijo. Y así me tocó como madre soltera y así logré evolucionar y así he estado trabajando y tuve que aprender. Ahorita, antes de empezar el programa te mencioné, a mí primero se me entregó el título y luego cursé la carrera. ¿Sí te acuerdas que te lo dije? Sí, güerita. O sea, realmente no saben lo que a nosotros nos cuesta estar aquí en la pantalla y estar siendo seguidos y tener cierto nivel de rating. Ahora, voy a entrar un poquito en el Clean Exotic, si me permites, o tienes algún otro tema antes de entrar ahí. No, por favor, a eso venimos. Muchas gracias, güera. Adelante. Ok, el Clean Exotic es exótico, limpio. Voy a repetirlo, exótico, limpio. Yo tengo ahí un, ¿cómo se dice? Acá en el norte le decimos un pedo atorado, no sé cómo se me hacía, perdón, pero tengo un disgusto, pues. Todo el mundo piensa que el Clean Exótico, el exótico limpio es un American Bully micro y no es un American Bully micro. Otros piensan que es un American Bully que no salió bien y lo meten al Clean Exótico. No es eso, señores. El American Bully es uno y el Bully exótico es otro. El Clean Exótico es un exótico que ya no tiene la dona tan marcada, ya no tiene tanto bulldog en su fenotipo, que ya no tiene los codos así, sino que los tiene más bien estructurado, ya no tienen las patas de pato, ya tienen su, su, ya no tienen problema de pronata, ya salen con cola, como debe de ser, pero no deja de ser exótico. Oía varios, este, creadores de Ambis que dijeron, nuestra basura de American Bully es tu oro en el Clean Exótico. No, señores. Perdónenme, pero no. Nuestro Clean Exótico es un exótico limpio. No nos sirve tu basura. Quédensela. No nos sirve tu basura. Quédensela, llévesela. No tiene, no tiene, no tiene sustancia, carnal. No vale, no vale lo mismo que valen mis perros, no te preocupes. Quédatelo ahí. Es correcto. Hace tiempo tuve un debate también con un criador de Bulldog que dijo, mi basura en Bulldog, lo que no entra a mi ring de Bulldog, es tu oro, le cortas las orejas y ya es un exótico chingón. No, señores. No dudo que haya todavía criadores que manejen eso, pero no es así. La basura del bulldoguero no es nuestro oro. Nosotros ya tenemos muchos años trabajando, pagando buenas montas para sacar buenos exóticos. Sí. Como para que venga un bulldoguero o venga otra persona a decirme, tu basura, mi basura es tu oro. No es así. Pero es que ese resentimiento viene porque vendemos más, tenemos más likes, estamos prosperando como cultura y organización. Y además tenemos una cosa que nadie más tiene. Y es de que en el evento de exóticos hay fraternidad. Y eso es nuestra fortaleza. No son los perros. Es la forma en que nos llevamos. Nos llevamos diferente. Nos llevamos chingón. Nos queremos. Ah, sí. Hacemos comunidad. Y ustedes. En el evento, en varios eventos a mí me preguntan, Guara, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y se me pone en un lado y le digo, abrázame, güey. O viniste viajando quién sabe cuántas horas para tomarme una foto así conmigo. Abrázame, que valga la pena la regañada, güey. No, hombre. Y vemos a los creadores saltando de booth en booth, echándose los tragos, tomándose fotos entre sí, viendo a los demás perros para ver a quién le compran una monta. Vete tú a ver a los diferentes shows y la gente se lleva de esa forma. No se llevan de esa forma. ¿Cómo podemos esperar que nos respeten y nos traten bien si entre ellos no tienen esa relación, güera? Y es que no se trata de tirar hate. Porque si nosotros nos ponemos en la misma posición a criticarlos a ellos de regreso, esto no va a parar. Solo es una reflexión, amigos. Y se los digo con mucho respeto. Se los digo porque también ya llevamos bastante tiempo aguantando. Y este movimiento se merece que alguien los defienda. Pero con ética y con ternura. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? No, pero lo que mencionas es totalmente real, Mauro. Lo que mencionas. Aquí en eventos de exóticos hay jueces de conformación. Y créeme que los jueces de conformación se toman la chela con nosotros. Nos sentamos nosotros a convivir con ellos. Y a toda madre, güey, échale ganas. ¿Qué onda, compa? Y este y el otro y aquello, ¿no? Pero a mí me ha tocado ir a participar en eventos totalmente 100% American Bully AMBI. Fue hace como un año, fue hace un año, año y medio. Trajeron al juez de exóticos de Estados Unidos, José Villanueva. Lo trajeron a juzgar Uriangato, Guanajuato. Hubo un evento. Y un día antes, en el hotel, varios creadores de American Bully y Amero nos sacan a golpes de ahí. O sea, de verdad, de verdad. Nos tienen idea de qué es lo que pasamos. Y no debe de ser, porque todos somos uno. Tanto los de American Bully como los de exóticos somos uno. Totalmente uno. Yo me formé en eventos que eran de todas las razas. Y donde toda la gente, bueno, todas las razas tipo Bull, cuando yo empecé en Estados Unidos. Y se respiraba mucho cariño. Y esa fue la vibra que yo tomé para el resto de mi carrera. Y es la visión que yo tengo también para el futuro. En ese momento, porque yo estaba empezando, tal vez no me daba cuenta de lo importante y lo hermoso que era. Pero sí fue una cosa muy, muy linda. Y esa es la visión que yo tengo. Jamás, digamos, en los eventos, se trata de que prevalezca un tipo de perro sobre el otro. Al contrario, pues sí, lo que enriquece es la pluralidad. Mientras más seamos, vamos a estar, vamos a poder llegar más lejos. Y eso es lo que, eso es lo que, esta es la reflexión que yo tenía anoche, que no podía dormir. De que esta ilusión de estarnos peleando, ustedes no tienen una idea, las puertas que nos está cerrando. Esta locura de estar agarrando los unos contra los otros, no tienen una idea lo que pudiéramos hacer si esa energía la enfocáramos en hacer algo chingón. Ese, ese es verdaderamente el llamado. Y además, y además, como siempre tengo una opinión que nadie me está pidiendo. Para los que están sin antonizando, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro. Buenas noches. Este, yo les quería decir de que existe, ya que tocamos el tema de Clean Exotic y para poder ir avanzando un poco, este, existe un consenso, existe un consenso. Yo no les voy a decir los nombres de las personas que me han dicho su criterio, su perspectiva, etcétera, etcétera, más que las personas que yo ya he visto que lo han hecho en público o lo han hecho en mi programa, porque entonces ya solo los estoy citando, pero no estoy, digamos, chismeando con algo que me confiaron, ¿no? No tienen una idea la cantidad de jueces que están favoreciendo las características de salud de los animales, amigos. Porque es que se trata de que es la salud de los animales. No se supone que los amamos, pues. Entonces, si el perrito camina un poquito mejor, ¿cómo no vamos a premiar eso? Entonces, lo que se está tratando de hacer, y esto es porque yo trato de hablar en pocas palabras, digamos, que sean mensajes contundentes, de quitarle las enfermedades genéticas. Nada más es quitarle las enfermedades genéticas. Es perder esa locura de decir, mientras más chueco el perro, más caro. ¿Qué es eso? O sea, ustedes no tienen una idea cómo nos ven la comunidad canófila en general desde afuera cuando hacemos ese tipo de cosas. Y además tenemos que tener un cargo de conciencia también. Entonces, yo les puedo hablar de Clean Exotic desde mi experiencia. Desde mi experiencia, yo he jueciado en Estados Unidos, en México, he ido a muchísimos shows a través de los años, en diferentes países, y he visto muchos criadores, muchos jueces, y humildemente, yo sé que no suena como que es algo humilde que les estoy diciendo, pero este es el conocimiento que yo he logrado juntar para mi propio bien. Mauro, ¿hay un comentario? Primero quiero mandarle un saludo a mi amigo Víctor Ángel García Martínez. Víctor, The Criminal Kings Company. Un saludo a mi amigo. Sí, te queremos. Te extrañamos. Hay un comentario de Chris Sander que dice, el detalle es que ustedes quieren que el exótico encaje en el real American Bully, y los de Lambie no los quieren y nunca los van a querer. ¿Tú quieres que nuestros exóticos encajen en el American Bully? Yo no quiero ir nunca a un show de American Bully con mucho respeto, pero la forma en que se están llevando no tiene nada que ver con la forma en que nosotros tenemos una cultura. Realmente, amigo Chris Sander, realmente tu comentario no, no, nosotros no queremos encajar en el American Bully. De hecho, yo, como persona, yo quiero que ustedes vuelvan a activarse. Les deseamos lo mejor. Realmente. Y tenemos que hacer más shows en conjunto también, güerita, porque tú lo pones como que los shows de ellos están allá y los nuestros están aquí. No es cierto. Nosotros todavía, el ámbito todavía es una parte muy intrínseca del movimiento Bully y estamos creciendo juntos. Hay ambis muy chingones y los eventos se... Si en los eventos hay bulldogs, ¿por qué no van a haber ambis? Lo que estamos haciendo estos fun shows es divertidísimo y la banda del ambi es súper buena onda. Pero miren, 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 esto es lo que yo quiero explicarles una cosa. El exótico, por definición, no debe ser enfermo. Eso es lo único que estamos diciendo. Y güera, si me permites, esto es un tema técnico, porque enriquece mucho el tema que yo quería llegar. Entonces, vean esto, amigos. Tiene que existir un estándar, por cierto. Existen estándares de exotic bully hasta para tirar. Yo tengo aquí impresos, digamos, tengo impresos y encuadernados unos que, bueno, los tengo por ahí, pero no importa. Una persona que me habló de esto, un juez que yo respeto demasiado, que es Héctor Galicia. Héctor, en la última reunión que tuvimos en Querétaro, nos quedamos ahí una noche en la Casa de los Dibujos platicando y mencionó como cinco que hay de Estados Unidos. No es cierto que el exotic bully no tenga estándar. Tiene. Aquí en Guatemala existe Alex Girón. ¿Cómo estás, mi hermano? Espero que estés viendo esto. Él hizo un compilado. Alex está escribiendo un libro. Hizo un compilado de los estándares. Entonces, no es cierto que no exista. ¿Cómo se diferencia? Pero, ¿cómo se diferencia, digamos, el exotic bully? Y hay un juez, que no voy a mencionar el nombre, por respeto, porque yo sé que es muy apartado de problemas, pero a mi parecer es el juez, el mejor juez del mundo, y se lo digo de verdad, no se lo digo del diente al labio. Una persona de la cual yo aprendí muchísimo en mis inicios. Que él juzga a los exóticos en base a un estándar de clean. O sea, que si a él le meten a la pista un perro sin cola y otro con cola, va a ganar el que tiene cola. ¿Y por qué? Porque es que la falta de cola denota una deformidad en la columna vertebral. Entonces, les voy a mencionar lo que ya les he dicho muchas veces, pero como este es el contexto en el que mucha gente lo está oyendo por primera vez, entonces ahí les va. La diferencia entre un American Bully, un Real American Bully, y un Exotic Bully, es el rostro. Esa es la, bueno, una de las tantas, pero es la principal. Específicamente, el muzzle. Es más compacto, es más ancho, y es más cuadrado. Segundo, la cantidad de arruga. Tercero, la forma del ojo. Cuarto, el tamaño, el volumen. Es más grande, es más impresionante. Entonces, esa es la diferencia entre un American Bully y un Exotic Bully. El American Bully todavía tiene una tendencia. Es que, Mauro, si me permites dar mi opinión, si tú me das permiso, y perdón, porque aquí voy a tocar muchos corazones de criadores de exóticos que a lo mejor lo que les voy a decir no les va a gustar. Para empezar, estamos en la sala de tu casa, tú mandas. Y segundo, este es mi, mi percepción. Es tu programa. Es mi opinión de nadie más, es mi percepción, y ¿cómo decirlo? Es lo que yo pienso. No es ley, no lo saqué de un libro, es lo que yo pienso. Comparar un exótico con un American Bully es un error total, porque el exótico jamás va a ser como un American Bully. Estamos en el mismo ambiente del Bully Gay. Bully Gay. ¿Ok? Pero mi Bully exótico jamás va a ser un American Bully exótico, en mi percepción, porque yo no quiero llegar a tener un exótico American Bully. ¿Ok? Son dos razas para mí diferentes, pero las dos pertenecen y el exótico es derivado del American Bully. Pero no es un American Bully, es un exótico, es un Bully exótico para mí. Es mi opinión personal. La diferencia es que tiene, y hay que ser claros, porque ponle, muchos estándares que yo he leído utilizan al American Bully y al Bulldog como parámetros de referencia. ¿Por qué? Bueno, eso, hablemos lo que es, amigos. Eso lo que implica es de que está implícito, está sin decirse, es tácito. Pues que son híbridos, que son perros que han llevado cruce, pues. Ay, pero por favor. O sea que al Pitbull no le metieron ningún tipo de Bulldog para sacar al American Bully. Esto nació por generación espontánea, porque ya sabemos de que, bueno, ya iba a decir algo que no me lo iban a probar en la casa matriz de Disney. Bueno, entonces, pero vean, seguimos con las diferencias, güerita, para que ya aportemos a la gente, digamos, datos concretos. Las diferencias están en todo el cuerpo. La musculatura del AMBI es más apretada. La musculatura del exotic bully junto con la piel es un poco más floja y combina músculo magro con músculo graso, lo que le da el volumen extra. Porque a mí nos gusta mamalón, ¿sí? Y dos, las proporciones del animal son animales con patas más cortas, con espaldas tantito más cortas también. El American Bully, pues, está más estiradito, sobre todo entre el codo y la muñeca. Esta es la parte donde miramos qué tan corto es un animal. El American Bully tiene, pues, la pata prácticamente como mi brazo, ¿no? Alargadito. El exotic bully, se desea que lo tenga tantito, perdón, se me está choqueando a mí. Ya me estoy exoticando yo también. Oye, Mauro, nadie te está entendiendo nada. Si me permites, si me das permiso, tu respuesta técnica se los voy a dar a la mexicana. ¿Se puede? Por favor, adelante. El American Bully es perfección. Es musculatura apretada. Hace cuenta que van al pinche gimnasio y tienen los músculos bien definidos. El exótico tiene los músculos, pero son panzones y gordos, con mucha grasa. El American Bully es corrección. Tienen su mordida de tijera. Tiene su cola al corbejón. Tiene sus patas bien aplomadas. Tienen todo, 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 todo. El exótico está un poquito cuadradito. Su espalda, su tronco es más chiquito y son gorditos y tienen mucho hueso. Y están chiquitos y son cabezones y tienen una sonrisota súper hermosa. Y algunos traen cola y otros no traen cola. Pero a nosotros no nos interesa porque son perros que puedes tener dentro de una casa. El American Bully también, no lo dudo, pero son perros mucho más grandes. Eso es para mí la diferencia entre un American Bully a un Bully exótico. Excelente. Muchísimas gracias, güerita. Sí, tiene toda la razón la güera. No le quito la razón. Hay características, pongámosle, que no son de Bully. Nunca van a ser de Bully. No se espera tanto que la pisada sea perfecta de gato, pero sí por lo menos que no se desplaye, que los dedos no apunten para arriba. Eso es lo que estamos buscando con el Clean Exotic. No estamos buscando que el perro pise perfecto. Ahora, digamos, hay cosas que son definitorias. Póngale los codos. El codo de un exotic bully classic, o como lo quieran llamar, pues, yo le digo classic con mucho respeto para no, para, pues, el convencional. Los codos de esos perros vienen para afuera de una vez. Lo que hace que el perro su peso no lo apoye bien. Y eso, cuando está torcido, digamos, hace que también cambien las pisadas y los deditos se les tuerzan. Entonces, el Clean Exotic es un perro paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque tiene la espalda corta, pero la cola. Eso es muy difícil de obtener. ¿Por qué es paradójico? Porque tiene los codos un poquito para afuera, pero camina bien. ¿Cómo? Es casi imposible de producir eso, amigos. Por eso es de que el perro... Es muy difícil. Dificilísimo. Porque tiene el codito así para afuera, pero la otra parte mágicamente sí está bien. ¡No! O sea, eso es lo que pasa. Nosotros no queremos bullies, porque si no saben qué, estaríamos luchando para que en algún registro nos abran la categoría de micro-bully y se acabó. Y se acabó. Correcto. Exacto. Lo acabas de decir. Ese es el pedo que tengo atorado. No queremos un American Bully. Queremos un exótico limpio. Un Clean Exotic. ¿Ok? Su American Bully deforme, llévenselo a su show. Si no le llegó la colita donde debe, llévenselo a su show. Si tiene un poquito de... Está un poquito... Llévenlo a su show. No encaja en nuestras categorías de exótico. Como nuestro exótico no encaja en ninguna de las categorías del AMBI. El AMBI es perfectamente perfecto y el exótico es perfectamente imperfecto. Y así es como lo queremos. Chiquitos, pero ya estamos llegando en esa categoría a la perfección. Si tú me preguntas si a mí, a mí, en mi manera personal, me gusta el Clean Exotic... Yo quiero tener Clean Exotic en mi patio, pero a mí me gusta más, un poquito más con Bulldog. La verdad, o sea, se va a oír mal, pero la verdad, me gusta con su piquitito de Bulldog, con su arruguita. Es mi gusto personal, pero ahí viene el Clean Exotic y hay que estar, hay que evolucionar. No me puedo quedar en lo mismo de siempre. Yo tengo un bombazo que les voy a decir algo que los va a volver locos, pero antes tengo un paréntesis que quiero hacer. Es un saludo muy especial desde el fondo de mi corazón a Víctor Ángel García Martínez, alias el Coffee, alias el Criminal King, que me comenta, en este programa jamás me pelan. Hermano, tú vives perpetuamente en mi corazón. ¿Cómo dices eso, carnal? Un gran saludo con mucho cariño. Te extrañé el fin de semana, hermano, pero estoy seguro que nos vamos a ver pronto y nos vamos a chingar unos tortrix. Y se fue la luz, pero ya viene. No se preocupen, eso. ¿Todo bien? Vamos a ver. Estamos al aire. Yo sí, te oigo. Excelente. Dame un segundito. Vamos a ver cómo está el live producer. Ok. Excelente. Estamos bien, estamos bien. Se fue la luz, amigos, pero yo tengo un sistema de backup. Entonces, solo déjenme restablecer los sistemas. Qué increíble. Hoy estamos teniendo un día con tantos, este, con tantos sucesos, pero, pero seguimos, ¿no? Vamos a ver, comenten, amigos. ¿Seguimos al aire, güerita? Sí, yo sigo aquí. Fabuloso. Bueno, entonces, qué bueno que invertí en ese equipo de backup eléctrico. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que Criminal King, te amo. Y nos vemos pronto, carnal. Los vamos a chingar. Hay unos tortrix y unos cutos. Entonces, no, lo que les iba a decir es de que yo estaba reflexionando mucho con esto y lo que no nos habíamos dado cuenta es, ¿qué tipo de perro es el perro que están creando en China, güera? Ay, Dios mío. Yo estoy enamorada de varios de allá de China. Este, están creando, varios, no voy a mencionar los nombres porque tampoco hay que, yo soy una de las personas que digo, México para arriba, vamos, saca tus sementales, este, órale, México, 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 pero hay muchos de allá de China que yo respeto y los he visto. Se volvió, se volvió la luz, la vamos a dar un momento. Va. Viene, va. Lo lamento, amigos, pero nosotros, y no es por, 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 este, alardear con los amigos de Monterrey, pero nosotros tenemos mucha agua, ha estado lloviendo mucho. Bueno, entonces, este, están estos. Vas a ver, Mauro, cuando te va. Pero, no, seguimos al aire, me estabas diciendo, tus amores platónicos en China, güera. Ah, sí, de mis amores platónicos en China. Ya, ya, sinceramente los he visto, están parejitos, tienen su colita, el rostro, hasta casi creo que traen, eh, rasgados un poquito los ojos. No, no, cállate. Y yo, tienen que hacer un show acá en México donde traigan ese tipo de ejemplares, nada más de que ellos los muestren, va, para ver también su funcionalidad. A ver si, si, si es verdad que lo que cantan son rancheras. Hasta ahí decimos acá, no, si es verdad o, o solamente es engaño de, de videos o de fotografías. Queremos verlos en vivo. Este, que no nada más sean perros famosos en redes, sino que también los podamos conocer aquí en, aquí en México, ¿no? Pero son, pero a lo que yo voy, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Estos son estilo chino? No. No son estilo chino. No, no, no. Exotic, son clean, exotic, extreme, 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 porque son perros con cabezas y con musculatura y con hueso que se salen de lo normal y además son limpios, son limpios también, entonces son clean, extreme, exotics, a lo que yo aspiro como creador y algo que yo valoro mucho como juez, pero ojo, y eso también lo dice Héctor Galicia, por supuesto que no me estoy comparando con alguien de, de un, de una trayectoria tan grande como Héctor, pero sí compartimos esto, por lo menos eso, compartimos, de que cuando uno juzga, pues no juzga su preferencia personal, uno juzga en base a los criterios, es más, yo hago dos cosas cuando voy a juzgar, número uno, les pido el estándar, si es que estoy juzgando con un registro o hablo con el organizador del evento y le digo, hey, ¿qué es lo que ustedes están buscando en los perros, en esta localidad? y número dos, a mí me gusta llegar temprano y ver a todos los perros en los stands y así darme una idea en qué contexto estoy juzgando, porque imagínate, yo les voy a exigir o yo me voy a decantar por un tipo de perro que en ese lugar no existe o no tienen todavía, entonces uno llega a premiar al mejor de los que están ahí, no llega a premiar en base al que uno tiene en su mente, no es justo y de cierta forma yo considero que no es ético tampoco. ¿Qué dicen los comentarios, amigos? Gracias por sobrevivir a los apagones. ¿Qué dicen los comentarios, Berita? Dice Lu, Miss Lu, dice, es que se les rasgan los ojos porque comen mucho a los. Otro dice que no pagas la luz, amigo. Rana Cantú dice, saludos, saludos, amigo. Real Cam, a la orden, amigo. Presentes, yo no sé prácticamente nada sobre perros, pero me acaban de enganchar bien perro. Me encantó ese comentario. En términos de conceptos, entonces ya hablamos de dos mundos del Bully Game y Exocti Game. No, todos somos uno, nada es uno y el otro. Somos un solo mundo, pero diferentes líneas, es todo. Te mandan un saludo desde Perú. Y celos a Perú, mis amigos, ya pronto estaré por ahí. Vamos a montar una llama. Hay un comentario de la Sultana del Bully que me gustó mucho, pero ya se me perdió el comentario. Si lo puedes repetir, Sultana del Bully, te lo agradecería mucho. Aquí está. Muchos del ambi terminaron el exótico. Hay muchos exóticos, pero muy, muy buenos. Mejor que muchos ambis. Ese comentario lo acabo de poner hace poquito en mis redes. Puse, ahorita, hoy en día, hay muy, muy, muy buenos exóticos que ambis. Y dije, ya me voy, me voy corriendo. Y es la verdad. Perdonen, pero es la verdad. Y en mi opinión, ¿ok? No en la de Mauro. En mi opinión. Hay algo que, hablando del nano, el nano es un tamaño, ¿ok? El nano, el exótico nano, el nano es un tamaño. El micro es un tamaño. El pocket es un tamaño. Como el ambi tiene pocket, tiene estándar, tiene extremo, tiene classic y tiene XL. Ya no hiciste el extremo. ¿Ah, ya no? No les gustó porque estaba demasiado chingón. Ah, ese me salió, perdón. Ok, de acuerdo. Entonces, tienen sus categorías, ya que en el exótico está el nano, está el micro y está el exótico pocket. Son nada más tamaños, ¿de acuerdo? Yo recientemente vi un comentario y por eso les digo, la gente que ya publicó y habló de mi programa y etcétera, pues yo los voy a citar. Nada más yo vi un comentario, un post que me causó, pero una sensación bien bonita de este señor, June Williams. Para los que conocen quién es June, es una persona que tiene muchísimo éxito en Estados Unidos, tiene muchísimos seguidores, prácticamente sin comparación. Es un profesional al cual yo respeto y admiro muchísimo, sin llegar al punto de adularlo, pues. Pero les voy a decir lo que publicó el vato así parafraseadamente porque me pareció fantástico. Dijo, y ojo, yo no digo que tengo perros nano, no necesariamente comulgo con la gente que tiene ese tipo de perros o los llama de esa forma. Pero tampoco yo me voy a poner, solo porque tal vez yo no me identifico al 300% en contra de ellos o atacarlos. O porque yo sienta que entonces cuando, si yo no vendo nano, si el nano se populariza, me van a quitar el dinero con el que tengo que ir a pagar la luz para que no me la estén cortando. Pero entonces esto fue lo que dijo June. Me pareció, pero magistral. Un comentario, ah sí, totalmente, un comentario muy acertado. ¿Viste el post que puso? Dijo, miren, porque él hace un show muy grande que se llama Rumble in the Jungle. Yo tuve la suerte de estar en uno de ellos y la verdad que es de otro nivel. Es una locura. Uno de los más grandes, cuando yo fui a ese show, fue el show más grande en la historia del bully. Así de sencillo. Fue Rumble in the Jungle 1, pero este es el punto. Dice que le piden la categoría nano. Ya se la piden, pero dice que él no la va a abrir. Y aquí vamos a entrar en el tuétano de la controversia y el problema y también a través de las palabras de este señor vamos a encontrar también una forma justa de verlo. Él dice que él es de la vieja escuela. Mira qué bonito, mira qué bonito. Él dice que él es de la vieja escuela y que por lo tanto en sus tiempos, en sus tiempos, no existía el nano porque todo lo que estuviera abajo de 13 pulgadas, creo que era, se consideraba micro y punto y ya. Entonces, de que ahora que quisieran hacer una división, digamos, porque el nano, el micro no tiene, digamos, el pocket tiene un límite hasta lo que tan bajo puede llegar y ya no será aceptado. Pero el micro no tiene un límite, tiene un límite hacia arriba que dependiendo, dependiendo del criterio, son 12 o 13 pulgadas, va a depender mucho del criterio o de a quién le preguntes o del registro. Pero para abajo, el micro no dice, el micro no dice 12, 13 pulgadas hasta 10, hasta 9, no dice. O sea que un perro puede medir una pulgada, yo sé que esto suena estúpido, pero es un ejemplo. El perro puede medir una pulgada, pero como el nano, el micro no tiene un límite hacia abajo, sigue siendo micro, no se descalifica. Y la razón por la cual Jun, con mucho respeto lo parafraseo, la razón por la cual Jun dice que no les va a abrir su categoría aún. Vean qué sabiduría, no les voy a abrir la categoría aún, amigos, porque los perritos que yo he visto, en palabras de Mauro, no de Jun, están algo chuequitos aún. Entonces, no me parece que eso represente justamente porque cuando les abra la categoría van a meter muchísimos perros que están todavía, les falta trabajo, amigos. Y me van a meter muchos perros chuequitos y eso nos va a dar un mal nombre a todos en general como comunidad. Posiblemente en algunos años sigamos trabajando y en algunos años, cuando los perros abajo de 10 pulgadas estén en una mejor situación, ya, en cuanto a sus patitas y todo, entonces ya podemos trabajarlos en el Rumble in the Jungle. Me pareció salomónico, me pareció justo y me pareció equilibrado. Y esto viniendo de un vato que obviamente no cría a ese tipo de perro, pero que reconoce que el público ya se lo está pidiendo. Y les digo una cosa, cuando el río suena es porque piedras traen. Y ustedes van a decir, ah, Mauro, mañana... Es que no nos pueden dejar afuera, Mauro. Hablando a lo que hablábamos un principio, esto también es negocio. Y lo que el público, la gente, está pidiendo ahorita es el exótico. Es el exótico. Los ambis tienen que evolucionar, tienen que seguir con sus años de trabajo, pero tienen que volverse a encender. Pero ahorita, lo de ahorita es el exótico. De que el color que quieras tengan el gen Merle o no lo tengan, pero es el exótico. Ahorita, lo de ahorita es el exótico. Si les gusta bien y a los que no les guste, pues sigan criando fútbol. O lo que les dé la gana, o caballos, o unicornios, o yo no sé si existo. Lo que les dé la gana. Si nadie, nadie aquí, ponle, en mi perfil nunca vas a encontrar hate hacia nadie. Ni siquiera la gente que me tira hate a mí. Hágan lo que quieran. ¿Por qué les duele tanto? O sea, nosotros tenemos un montón de explicaciones en nuestra mente, pero la que sí no comprendo es por qué les arde tanto el Choco Crispy. ¡Ay, correcto! Eso es lo que no me cabe. Yo tengo que entender, digamos, como una persona analítica e inteligente, de que se ven amenazados. Porque esa es la única forma en que yo lo puedo interpretar. De lo contrario, no sé de qué forma yo ofendo a alguien de estar produciendo Clean Exotic. Así es, o sea, lo que pasa es que va, es algo nuevo también. El Clean Exotic no se oía hace tres años. Entonces, es algo nuevo y como que lo agarraron, como que aquí hay otra cosa nueva donde los podemos chingar, ¿no? Así lo veo yo. ¿Dónde los podemos estar cocoreando y picando? Y no, o sea, simplemente es una categoría más del Exotic. Y ya, eso es todo. Estamos perfeccionando nuestro trabajo, estamos perfeccionando nuestras imperfecciones y se está viendo ahora en esta categoría, que es la Clean Exotic. Es lo que yo tengo que comentar del Clean Exotic. Es el trabajo de años bien hecho en esa categoría. Exacto, y para culminar, digamos, para amarrar, una definición sencilla es, pues, un Exotic que siga siendo impresionante, que siga siendo musculoso, que siga siendo exótico con las características que hemos hablado, de codos, de rostro, de molosidad, de hueso, pero que sea sano, que camine, que no se asfixie, que viva. Miren, pues, como creadores también tenemos que entender una cosa. Tienen que vivir más tiempo y tienen que ser más sanos para reproducirse, porque si no nosotros mismos, y esto va a sonar, digamos, egoísta, pero es cierto, pues, para que vean de que esto no se trata de pintar todo como que es una dulzura y que esto lo sacamos del fondo de nuestro corazón. Porque nosotros como comerciantes, como empresarios, necesitamos que los perros vivan más, que los perros tengan índices de natalidad más altos, de que las camadas tengan índices de supervivencia más altos, de que, de que, de que, y eso es salud, eso es salud integral. Y eso no lo vamos a lograr así, nos estamos, si seguimos haciendo eso, porque hay un comentario muy bonito, este, que dice de que se trata de que los perros, este, tengan una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Pues sí, de lo, de lo que se trata es de que simplemente le vamos a quitar las enfermedades genéticas. Es correcto. Y yo no entiendo. No, permíteme, ahorita ya hay exóticos muy funcionales. Yo vi varios en Querétaro que te corren, ya hasta los estamos manejando como si fueran, este, American Bully, un show de American Bully, y posándolos. Y que, y que corren, y que corren, perdón, güera, y no que, no corren así con las patas como que están nadando, y no con las patas de atrás como que son conejos, o sea, corren, corren. Corren, corren, y ya realmente ya son muchos años del exótico aquí en México, supongo también allá en Guatemala y en Estados Unidos, ni se diga, y ya muchas imperfecciones ya las perfeccionamos. Y algo quiero aclarar que era, que yo te mencionaba al principio, si me lo permites, este, un perro chueco ya no es un perro exótico. Un perro chueco es un perro chueco. Un exótico real ya está, ya está muy bien trabajado. Ya son perros totalmente funcionales. Ya son perros que corren, que caminan, que posan, que van a show, que compiten, que ganan. Ya se pone, ya cuando vas a un show y ves en una hilera tanto exótico, ya dices, guau, mira nomás, estos panzones musculosos están con madre. O sea, ya hay mucho, muy buen exótico. Ya los perros chuecos están quedando atrás, este, en mi humilde opinión. Y en la mía también, y en la mía también. Y es la única forma de que esto sea sostenible, porque como si lo quieren ver así, como industria, no es sostenible con esos perros que tenemos que esconder y por eso no vamos a show. Que somos egoístas, entonces seguimos haciendo inbreeding porque no nos podemos permitir compartir nuestra ganancia con nadie más en una monta o en un cachorro para poder abrir nuestro pozo genético. Lo que estamos eliminando nosotros, si se dan cuenta, es integral. Son las malas prácticas. Es correcto. Hay gente nueva que me dice, güera, yo tengo este exótico, la monta de quien le compro. Le digo, primero tienes que conocer y ser crítico en lo que tú tienes primero. Si a tu hembra le falta hueso, consíguete un macho que se lo dé. Si a tu hembra le falta musculatura, consíguete un macho que se la aporte. Si a tu hembra le falta músculo, consíguete un macho que sea muy musculoso. Si le falta reducir tamaño, consíguete un micro o un ano de semental. ¿Para qué? Para que tus producciones vayan mejorando día a día. Es la manera de trabajar el exótico. No vas a meter una hembra muy abuldoxada con un semental muy abuldoxado porque no puede haber ahí ciertos tipos, como los que cruzan, en mi opinión, ojo, en mi opinión, los que cruzan Merle con Merle, yo no estoy de acuerdo. A mí, yo he seguido a Marco Rodríguez, que es un doctor en genética, que él me ha dicho que pueden salir ciegos, sordos o con un gran porcentaje de problemas. Yo no cruzaría Merle con Merle, pero hay personas que sí y se les respeta. Yo no, pero hay personas que sí. Entonces, es la manera de trabajar a cada quien. Si yo tengo una Merle, me voy a ir con un exótico muy bien hecho de color sólido para sacar este tipo de colores con el gen Merle. Así, así es como se trabaja. Y así es como trabajamos de la mano de muy buenos amigos también. Hay herramientas, fíjate que yo creo que, y esto es para que sepan, estamos trabajando con un grupo de personas, el estándar del Clean Exotic, y ya va a existir. Y además, tenemos a alguien en nuestro equipo, y lo siento, mi hermano, si tal vez te estoy comprometiendo, pero tenemos a un doctor en genética canina en nuestro equipo, con quien podemos trabajar para verdaderamente hacer esto profesionalmente y científicamente. ¿Ya? Y por eso es de que es vanguardia. Y además, no estuviéramos tantas personas metidas en esto si no fuera lo que el público quiere. Yo les quiero contar una cosa. Yo veo que los perros que van ganando en los diferentes shows y los perros que se están volviendo más famosos tienen su colita. Por ejemplo, la colita ya se valora. Hace cinco años la gente decía, no, a mí la cola me vale pito. Yo sé que esa gente poco a poco se va a tragar sus palabras poco a poco. ¿Por qué? Es correcto. Porque el público lo quiere. Entonces, ustedes van a tener que darle gusto al público. Yo realmente, desde el principio, me gustaban con cola. A mí me pareció muy chingón los poquitos que habían cuando empezaron los exóticos que traían esas cositas. Una persona dice que tiene, se me perdió, se me perdió el comentario porque están comentando un montón. Sí, mira, aquí tengo yo un comentario que sí me gustaría responder si tomé la oportunidad. Es tú, es tu show. Frédéric Maldonado dice, ¿están de acuerdo que un merle, ya sea hembra o macho, carga por default, un gen enfermizo? Te lo voy a contestar así. Hay humanos o humanas, ya sea mujer o hombre, que tienen los ojos de color. Las personas con ojos de color es porque tienen un defecto genético. Por eso los ojos son de color. Y es un defecto muy bonito. Eso no significa que tengan diabetes o que estén enfermos. Significa que tienen un gen que les provocó ese color. El gen merle es lo mismo. Una hembra, un macho, con el gen merle del color que quieras, no significa que sea una hembra, un macho enfermo. Significa que tienen un gen que los hace diferente, que les afecta su pigmentación de color. Eso es todo. Es una mutación. No todas las... Es correcto. Tenemos que hacer una diferenciación en términos. No todas las mutaciones se consideran deformidades o enfermedades. Hay mutaciones como la de color. Tú lo dijiste bien, que simplemente pues es el pigmento del ojo, pues y ya. Y ya. Y hay otras que sí se consideran enfermedades. Esas son las que estamos tratando de sacar. Las que no le causan un daño al animal, pues se van a quedar. Y las que sí le causan un daño al animal, pues las vamos a tratar de eliminar. Para la sostenibilidad. Es que ¿dónde vamos a estar en 100 años? ¿Dónde vamos a estar en 100 años si no lo hacemos? A ver, díganme. A lo que sí les hace poco publicé en mi muro, Mauro, y yo sí quiero comentarles, es que ya creas, ya seas criador o estés en el American Bully o en el exótico o en el French o en el Bulldog o lo que tú gustes criar, respetemos este ambiente. De verdad, respetémonos uno al otro porque yo quiero presumir a personas que no conocen nuestro mundo porque seamos realistas, este mundo del Bully Game es el 10% del 100% de todo el mundo y es un mundo que se debe de dar a conocer y a crecer. Comportémonos como nos debemos de comportar para cuando las personas vengan a conocer nuestro mundo no digan que somos cholos, que somos drogaditos o que somos pelioneros, sino que es un ambiente familiar y que es un gusto y una adicción también, ¿por qué no decirlo? Y como organizadores y se los pido de una manera muy... No puedes poner una persona que nunca en su vida ha criado un pitbull como juez de pitbull, ¿ok? No puedes poner una persona que nunca ha criado American Bully a ponerlo a jueciar American Bully. No puedes poner de juez a una persona que nunca ha criado exótico a juzgar exótico. ¿Por qué? Porque es una ofensa y una falta de respeto para el concursante en los eventos. en mi humilde opinión. Es cierto. En la opinión de nadie más, solamente mía. Si alguien más comparte mi opinión, aquí estamos para dar... para dar guerra. Ay, no es cierto. Para debatir, ¿no? Güerita, me hicieron una pregunta que quisiera tomarme un momento para contestar porque me apasiona el tema. Sí, claro. Mauro Danos, Mauro Danos tu opinión acerca del extreme. Pues el extreme, amigos, es un perro por definición. A mí me lo dijo un juez muy querido, respetado allá en Dallas en una ocasión que se llama... Voy a decir el nombre. Total, no está viendo esto. Se llama Tizzy Caldwell por si alguien está por allá lo conoce y si lo estás... Si estás viendo esto, brother, un abrazo. Espero verte pronto. Me dice... Pero el vato es la primera persona que yo escucho que me da una definición que es propia del tamaño de las proporciones del mismo animal. Es decir, un animal extremo se compara contra él mismo. Qué cosa más hermosa. Y es así. Debe de tener lo mismo de altura a la cruz que de ancho entre los dos hombros. ¡Guau! Es correcto. Estamos hablando que ese perro por definición es un cubo. Porque... Porque también... Sí. Porque... Porque... Este... Porque tienen que tener lo mismo... Ese es el ideal. Es el ideal. Nadie es... Nadie... Nadie cumple el ideal. No se preocupen. No hay nadie ni nada perfecto solo Dios. Pero el ideal es este. Lo mismo de ancho... Lo mismo de ancho que de alto. Y lo mismo... Y si... Para los que se recuerdan del estándar del exótico es y lo mismo de alto que de largo. Y además el cráneo... Estas son las características digamos cuantitativas ¿no? En cuanto a métricas. Y además el cráneo debe... Según Tisi debe de tener por lo menos donde está la apertura de los hombros debe... El cráneo debe de ser por lo menos la distancia entre los hombros. O sea, una cabezota del ancho del cuerpo. Y las características cualitativas o sea, que se observan y no se miden es de que el perro tiene que tener una musculatura exagerada. O sea, no como la mía. ¿Verdad amigos? Y un hueso también exagerado. Que se debe de comparar porque fíjense que en este mundo en el tema de los estándares muchas veces se utilizan parámetros analógicos y no descripciones claras porque son criterios digamos a la medida del ojo. Entonces la musculatura y el hueso deben de ser más allá de la media en ese momento. Entonces por eso también vean qué cosa más interesante lo hace susceptible a algo que va evolucionando con el tiempo sin modificarse dentro de su mismo estándar. Es decir si la media del día de mañana es perros más mamalones con más hueso entonces al extremo se le seguirá exigiendo que siga siendo más mamalón y más grueso y con más hueso. Digamos que entonces los extremos de hace 10 años ya no van a ser tan extremos en comparación de los extremos de dentro de 10 años. Es una cosa que a mí me apasiona yo produzco perros extremos obviamente no todos mis perros son extremos güera porque me han criticado ¿no? De repente saco perro saco un perro que no es extremo y lo publico porque a mí no me avergüenza nada entonces vienen y dicen ah sí ahí está el mentiroso que dice que produce extremos no porque es que no todos no todos pero sí entiendo algunos los más chingones los más caros no se me entiende espero haber contestado tu duda mi amigo muchísimas gracias eso fue un aporte muy bonito ok pues bueno ya hablamos de los temas Mauro del Clean Exotic del Nano y algunos temas del exótico tú dices si hay alguna otra pregunta estamos listos güera de hecho estamos listos yo creo que fuimos bastante bastante elocuentes te agradezco muchísimo eres muy especial y una mujer con muchos huevos ahorita ya por último Maciel Granados dice un juez puede juzgar si el evento hay cría de su patio o automáticamente no puede competir porque puede haber favoritismo este domingo me va a tocar juzgar aquí en mi en mi ciudad Monterrey Nuevo León domingo 28 en el Parque de los Patos yo tengo entendido que varios de mis producciones van a asistir ese día a los cuales yo les voy a pedir a los que traen producciones mías yo voy a llevar una mesa les voy a poner este un pasto de jardín de tapete de los con los que usamos para que estén ahí exhibidos voy a explicar antes de de que no puedo ellos no pueden concursar porque son este como se dice producción mía eso yo lo hago tengo entendido y a quien se lo aprendí se lo aprendí a Héctor Galicia que él tampoco no juzga sus propias producciones más sin embargo a los que sí lo hacen yo lo respeto mucho lo respeto este cada quien tiene su criterio cada quien tiene su forma de pensar yo tengo la mía todo lo que se mencioné en este programa es en mi opinión espero haber respondido todas sus dudas gracias por todos sus comentarios los estuve leyendo todos los vamos a leer todos y no te despidas todavía que se me van a desconectar todavía falta lo último sí sí entonces dale ya ok güera este bueno nada más un recordatorio acuérdense que Carolina Rico Queen Bully mandó estas playeras camisetas para Dama Guatemala comenten con capturas de pantalla que le dan like a Carolina Rico y entonces yo estaré escogiendo a la ganadora y se la estaré mandando totalmente gratis por un lado segundo Gorimix ya está afuera amigos acuérdense que el Gorimix es el suplemento universal para preparar sus perros para show para que sus cachorros desarrollen contiene más del 50% de proteína y tiene aminoácidos ácidos grasos omegas vitaminas minerales absolutamente todo lo que se necesita en un solo bote de dos libras envío gratis adentro de Guatemala y finalmente fuera una pregunta que para que nos quitemos un poquito todo este sabor de boca es que estamos saliendo como de como que venimos de pelear con Mike Tyson y nos mordió la oreja este güerita tú que tú que has tenido una carrera muy linda como como yo sé que la has disfrutado todos tenemos altos y bajos pero ¿harías algo diferente? ¿cambiarías algo güera? no te voy a decir por qué y si hay aquí aquí dentro de de las personas que nos están viendo quien pueda decir este yo lo confirmo lo que dice la güera se los agradecería yo empecé de mero abajo cuando yo empecé de mero abajo con mi primer american bully o mi primer exótico nadie nadie ni yo misma creí el día de hoy estar sentada en el lugar que estoy en este juego nunca me creí aquí en mi ciudad natal monterrey si hay alguien viéndolo bárbara treviño tú la mencionaste varios varios en esta personas nuevas aquí en en mi ciudad yo las apoyo les digo órale va este ejemplar te alcanza y los enseño a trabajar este porque me gusta apoyar a la gente nueva entonces las personas que me vieron este nacer del de mero abajo y estar sentada hoy donde estoy ahorita un un comentario no sé si lo leíste a mí me encantó este no recuerdo quién lo hizo dijo te vi hace años en el 818 y ahorita te oigo hablar y realmente estás sentada en una silla muy grande aquí lo puso hay personas que saben el recorrido y saben lo que he pasado para el día de hoy estar sentada donde estoy me han visto crecer me han visto evolucionar me han visto mejorar mis producciones me han visto batallar por agua me han visto cansada me han visto desvelada me han visto han sido testigos de todo que si haría algo diferente absolutamente no nada te hemos visto llegar tarde ay maura estás de acuerdo que yo nada más fui para apoyar a mi reina y apoyar a homero y apoyar a eri no entonces mi entrada no era te nos trataste de colar en el ring pero cómo vas a hacer eso si déjenme les cuento te mirabas desde la entrada del show era como a un kilómetro bajándote del carro y te trataste entraste de puntitas al ring déjenme les cuento el sábado hubo un clásico regio aquí en la ciudad de Monterrey Nuevo León tigres contra rayados que no voy a hablar de este tema pero hablando de fútbol y ahí me tomé unas 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 y la verdad le hablé a mi reina y le dije no voy a ir ¿para qué voy? y luego me dice no seas vente que no sé qué no te puedes perder mi show y yo mi reina tiene razón déjame me voy entonces agarré mi camioneta y me fui llegué bien tarde porque alguien no me mandó bien la ubicación y llegué a otra parte ¿no? entonces iba yo entrando al show y yo dije trágame tierra llego tarde me quiero ser chiquita que la caballera se me haga de color negro en este momento por favor que nadie me voltee a ver pero como llamo mucho la atención este todo mundo me volteó a ver entonces llego y Homero me dice ya métete a Ringway ya pásale por aquí y yo entro así como que trágame tierra me quiero ser chiquita y en eso mi amigo Mauro desde el micrófono bienvenida a Mariana M.P.K. a la güera de oro ya que llegó tarde pero ya llegó y ya está aquí yo lo lograste güerita nos hiciste la tarde ya tarde nos hiciste la tarde estaba muy contento de verte pensé que no lo ibas a lograr pensé que no lo ibas a lograr no sí me aventé muchas horas de ir y muchas de regreso muy cansada quedé pero aquí andamos dándole lata lata esto esta hembra ya se me durmió ey nos ibas a enseñar una perrita es cierto estábamos tan absortos en la plática sí pero ya se durmió está acostada voy a voltear la cámara ¿se puede o no? es tu show a ver es más me voy a quitar usa la cámara como voy a voltear discrecionalidad sí voy a voltear la cámara porque está dormida está chiquitita nada más que está panza arriba está bien linda bien gorda es una panzota que tiene chonchis a lo mejor estamos a punto de confirmar gestación así que por eso se ve así de gordita está bien linda güera bien linda es una black merle nada más que disculpen pero la tenía preparada y todo y ya se durmió es que nos emocionamos mucho hablando sí está completamente dormida pero pueden ver que está cortita que está chaparrita sus patitas chiquitas ¿sí la ven bien Mauro? ¿sí se ve bien? sí sí lo logramos ver bien este ¿cómo anda de colita Mariana? eh trae media colita a ver acuérdense amigos de que el requisito para el Kleenexotic es que tenga cola fíjense que a estas alturas del juego no estamos exigiendo que tenga cola hasta el corbejón y que no 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 con que tenga cola ya es una ganancia tiene media colita con que tenga cola es una excelente con que tenga cola es una ganancia porque es correcto venimos de venimos de perros que tienen digamos la cola eh recuérdense que se les encrustaba la cola y se les infectaba y toda su vida los perros cuando defecaban se ensuciaba y todo ese rollo es que eso es lo que queremos evitar pero bueno es hay muchísimos temas que abarcar esta fue una de las muchas conversaciones que espero tener contigo güera si nos haces este cuando quieran el día que quieran del tema que quieran hablamos lo que se tiene que hablar sin pelos en la lengua Mauro y yo el día que gusten excelente cuando quieran que vuelva yo vuelvo sin ningún problema estoy seguro que será muy pronto pero hasta entonces amigos esto ha sido un gusto un honor un privilegio una experiencia un clásico instantáneo algo que quedará para el futuro para las siguientes generaciones para la gente que está empezando con mucho cariño de parte mía y de parte de Mariana MPK síganme en mis redes sociales y en mi página Mariana con Y doble N Mariana MPK la güera así estoy en mi página en Facebook o Mariana MPK mi Facebook personal síganme por favor bueno amigos así que sin más ya se la saben yo soy Mauro muchísimas gracias por acompañarnos vamos a revisar sus comentarios recuerden que tenemos una dinámica para todas las mujeres que le den like a Carolina Rico la reina del bully sigan a mi reina Carolina Rico la única reina del bully game es la única ella es la reina así que la tienen que seguir en sus redes sociales y mi querido amigo Mauro Casasola les estará regalando playeras ¿y qué más Mauro? playeras a la puerta de su casa a la puerta de su casa gratis en Guatemala nada de que el que gane solo tiene que pagar eso es de mal gusto y aquí estamos lidiando con la realeza recuérdense que reina solo hay una ¿ok? reina solo hay una correcto entonces Gorimix para todas sus necesidades el único producto formulado únicamente para el bully game el único que es solo para el bully game nada de que ay para todas las razas mentira este solo es para perros mamalones bueno amigos esto ha sido todo desde Monterrey y Ciudad de Guatemala mi nombre es Mauro Mariana MP Calagüera los queremos mucho y nos vemos a la próxima hasta la próxima